Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin le otorgó la ciudadanía a Edward Snowden nueve años después de que hizo público documentos clasificados de inteligencia de los Estados Unidos. Miami, el Centro Nacional de Huracanes, emitió una advertencia de huracana para la costa oeste de la Florida ante la llegada del huracán Ian, que ya cuenta con categoría uno en la escala de Zafir Simpson. Según los más recientes pronósticos, Ian podría golpear a las ciudades de Tampa y San Petersburgo, convertido en una tormenta mayor de categoría tres o cuatro el día de mañana. A Teherán, fuerzas iraníes atacaron lo que dijeron eran bases de grupos separatistas kurdos en la región del norte de Irak con drones y golpes de artillería sostenidos durante más de ocho horas. Teherán acusó a supuestos grupos paramilitares en la región de ser responsables por incitar el caos en el país, vivido en forma de protestas masivas contra el régimen que se prendieron por el asesinato de la joven de 22 años de edad, Masha Amini, quien pertenecía a la minoría kurda, mientras se encontraba bajo la custodia de la policía ética del país. Moscú, por lo menos nueve personas, incluyendo niños, han sido asesinados en un tiroteo ocurrido en la ciudad rusa de Aysbysk. Según información de las autoridades, el pistolero tenía una esvasta, en su camiseta y se suicidó después de los hechos. Cabo Cañaveral, la NASA, confirmó que su aeronave DART de manera exitosa chocó contra un asteroide pequeño, probando una nueva metodología que sería utilizada para proteger al planeta de ser golpeado directamente por asteroides de gran tamaño en el futuro. En Nueva York, Wall Street registró una nueva jornada a la baja el día de ayer. El Dow Jones cayó en un 1.11%, el Nasdaq en un 0.60% y el Standard & Poor's en 1.03 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo bran se cotizó en 84 dólares con 32 centavos el barril y el WTI lo hizo en 76 dólares con 92 centavos. Washington, la Asamblea de Gobernadores del BID, integrada por los ministros de Economía de sus 48 estados miembros, aprobó la destitución y remoción inmediata del cargo del presidente del organismo Mauricio Claver Carone, ciudadano estadounidense quien había sido acusado de vulnerar varias de las reglas éticas del banco al sostener una relación afectiva con una asesora quien se encontraba bajo su mando directo. Claver Carone reaccionó informando en los medios de comunicación que entablará una demanda contra la entidad multilateral por violación a su derecho al debido proceso durante su destitución, afirmando que la entidad vulneró por lo menos 15 normas mientras adelantaba el mismo. Ottawa, las autoridades del Canadá informaron que se tardarán varios meses en reconstruir infraestructura crítica afectada después de que la poderosa tormenta Fiona dejara un paso de destrucción sin precedentes en la región de Nueva Escocia. Manila, el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. llevó a cabo un reconocimiento aéreo de la destrucción dejada a su paso por el tifón Noru, que dejó fuertes inundaciones en algunas provincias del norte en las que miles de personas se encuentran desplazadas de sus hogares. Londres, el Banco de Inglaterra, busca reasegurar mercados financieros al caer la libra esterlina a su nivel más bajo histórico contra el dólar. Moscú, más de 100 personas fueron arrestadas en protestas en la región rusa de Dagestán en contra del reclutamiento forzado ordenado por el presidente ruso Vladimir Putin para luchar en Ucrania. Las protestas se han presentado al detectarse que la orden de reclutamiento ha recaído de manera desproporcionada a minorías étnicas y rurales sobre los jóvenes residentes en las grandes ciudades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!